Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Coco Vegano. En este vídeo os voy a enseñar tres entrantes navideños que podéis utilizar para estas navidades. Como siempre todas las recetas las tenéis en la descripción del vídeo. Vamos a ello. Para empezar tenemos un puré de coliflor. Necesitamos coliflor, cebolla, tres dientes de ajo, leche de soja sin azúcar, anacardos, levadura no tradicional, una zanahoria, caldo vegetal, garbanzos, aceite de oliva, vinagre de manzana, sal, mostaza, cúrcuma, tomillo y hojas de laurel. Puedes ignorar este paso si tienes ya caldo vegetal líquido. En una olla con agua hirviendo añadimos la mitad del puñado de tomillo, la pastilla de caldo vegetal, la piel de las cebollas, la piel de la zanahoria y las hojas de laurel. Lo ponemos a fuego medio durante 10 minutos. De mientras en una sartén echamos un poco de aceite y salteamos la cebolla, el ajo y la zanahoria durante 5 minutos. Después añadimos los garbanzos, la coliflor, un poco de tomillo, la mostaza, el vinagre, la sal, y la cúrcuma, además de un poco del caldo vegetal. Lo salteamos todo bien durante 3 minutos. Del caldo podemos quitar las pieles de cebolla, la piel de la zanahoria y las hojas de laurel. Añadimos a esta misma olla lo que hemos salteado en la sartén. Añadimos la levadura nutricional y los anacardos, además de la leche vegetal, y lo dejamos a fuego alto durante 5-10 minutos. Finalmente lo mezclamos todo en una batidora. Si el puré ha salido muy espeso podemos añadirlo en una sartén y écharle un poco más de leche vegetal. El segundo entrante es una ensalada con coles de Bruselas, mandarinas y castañas, entre otros. Para ello necesitamos semillas de granada, media docena de castañas, coles de Bruselas, lechuga, un puñado de perejil, dos mandarinas, ajo en polvo, mayonesa vegana, sal, sirope de arce y vinagre de módena. Entonces, si tus castañas no están ya asadas, puedes asarlas en el horno a 180º durante 25 minutos. Mientras se asan las castañas, podemos preparar la salsa, que es una mezcla de vinagre de módena, sirope de arce, mayonesa vegana, sal y ajo en polvo. Lo batimos todo bien con un penedor. Tendremos que cortar las coles de Bruselas y la lechuga en tiras finas y además necesitaremos los gajos de las mandarinas sueltos. Mezclamos la lechuga y la col en un bol y solamente nos quedaría añadir lo demás. Las castañas, las mandarinas, el perejil, las semillas de granada y por último la salsa. Finalmente, tenemos un plato de couscous con calabaza y setas y para ello necesitamos calabaza, setas, couscous, tomates deshidratados, cebolleta, sal, sirope de arce, crema de almendras, ajo en polvo y pimentón. Entonces, en una sartén echamos un poco de aceite de los tomates deshidratados y salteamos la calabaza cortada en trozos pequeños durante 10 minutos. De mientras, ponemos el couscous en un recipiente y lo llenamos de agua hirviendo. Tras los 10 minutos añadimos las setas y los tomates deshidratados a la sartén. Una vez pasen 5 minutos podemos añadir el couscous, la sal, el sirope de arce, la crema de almendras, el ajo en polvo y el pimentón para así mezclarlo todo bien. Finalmente, solamente nos queda pasarlo todo a un plato y añadir la cebolleta por encima. Espero que os haya gustado este vídeo. Tenemos pensado también subir varias recetas con platos principales y postres, así que no os los perdáis los siguientes días. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!